...hasta que los ve festejando, son devastadores. ...hasta que los vectores de los vectores de los vectores de los vectores de los vectores. ¡Gol! ¡Gol! ¡Wonderful gol! ¡Un gol inolvidable! El autor de un verdadero golazo. De pie, señores, de pie, aplaudan, aplaudan, no dejen de gritar. Un gol para poner en el museo. Verdaderamente increíble. After 31 minutes is... Remontada. Y de esta manera marca la diferencia ya de dos goles. Un golazo de contraataque letal impresionante. ¡Gol! 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 Quiero. ¡Gol! 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 Debrin. Pase al hueco. Esta es clara. Ahí va. Oportunidad de gol. ¡Gol! 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 Es un pase que rompe la defensa. Enorme cabezazo. y está, lo tiene imperdonable cuando estás lanzado del contragolpe tenés que resolver con decisión hizo todo es gol, es gol, sí, gol goles de diferencia y controlan el partido ahora ganan por dos buscarán liquidar el partido estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador gol recupera la pelota en su campo y corta el avance buena suerte de lejos Lewandowski recibe en zona peligrosa abre muy bien la defensa con este pase tremendo cabezazo gol, gol, gol ahí lo tienen aquí está el autor de gol gol, 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 gol he donó